El tema del día lunes, que es inminente, ¿cómo va a trabajar Presidencia de la República y el gobierno en general en su conjunto? Me refiero a nivel federal. ¿En cuanto a qué? Ayer tuve la oportunidad de platicar por lo menos con tres colaboradores muy cercanos de la Presidencia de la República y ellos nos dijeron que se iba a notar la ausencia de las mujeres el día 9. ¿Nos puede confirmar esto? ¿No se puede confirmar? No sé. ¿Va a participar Mar? No sé. ¿Va a participar la secretaria? ¿Va a participar usted? Yo creo que vamos a saberlo el propio lunes. En el caso de la Secretaría de Economía yo circulé un escrito a todos los funcionarios, a todos los trabajadores y trabajadoras y el mensaje era que había, que cada uno tenía que optar, que cada una tenía que optar. Era una decisión individual y que, como aquí se dijo, lo dijo el señor presidente, no habría ningún tipo de sanción administrativa. Presidente, ¿su oficina cómo va a funcionar? Yo tengo que estar desde temprano, sí, también las mujeres, mujeres y hombres, mujeres y hombres también. O sea, los que no quieran asistir ese día, quieran participar, pues también. Es una cuestión de voluntad de cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia, que se opte por la no violencia. Y cuando digo no violencia no estoy pensando, la verdad, en que el Estado, que eso ya se terminó, no hay un Estado represor, entonces aquí no hay problema. No, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos. Es lo único, porque nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada.